bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en abo dali en el condado de san bernardino la propiedad tiene cuatro habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 1728 pies cuadrados año de construcción 2005 tipo de propiedad móvil bienvenido a casa en el muy deseado parque para personas mayores de 55 años vista del rosa cerca de tiendas y restaurantes aquí está la hermosa casa que estaba buscando tiene un plano de planta dividido con una sala de estar alfombrada que es espaciosa y con fácil acceso a las áreas de comedor y cocina ideal para reuniones familiares y recibir visitas de amigos la cocina tiene mucho espacio para encimeras y gabinetes así como una isla para tener más espacio de trabajo y almacenamiento la despensa también tiene un espacio para un compactador de basura si así se desea todos los electrodomésticos están incluidos el dormitorio principal tiene mucho espacio de guardarropas y el baño principal tiene bañera de hidromasaje ducha a ras de suelo y dos lavabos hay una habitación más pequeña con muchos enchufes para acomodar su propia oficina privada en casa o sala de costura el patio trasero con jardines rocosos tiene mucho espacio para crear su propio oasis privado en el jardín para reuniones familiares y barbacoas hay una rampa de concreto hasta la puerta principal y un solo escalón hacia el garaje para facilitar el acceso las comodidades del parque incluyen una sala de banquetes con cocina completa una piscina spa parque para perros y salas de billar y mucho más para su disfrute el precio de venta es de 165 mil dólares monto del arrendamiento del terreno 750 dólares mensuales para más información 7 60 9 51 52 42 3 4 5 2 5 5 6 8 9 9 9 10 10 Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos. Gracias.